...en este momento. ¿Usted no se indignó? Le estoy volviendo a recalcar, yo creo que... No, claro, más allá de la explicación burocrática, más allá de la explicación que yo le entiendo, pero como peruano. El tema de la historia, usted sabe muy bien, el tema de la historia es interpretativa. O sea, para usted, ¿Sendero protegió campesinos? Si yo pongo acá, si yo pongo este texto que sacaba Nelson Marrique, publicado en Márgenes Número 6, 5 y 6... Tenga la amabilidad de responderme, tenga la amabilidad de responderme. Para usted, ¿Sendero Luminoso protegió campesinos? Estamos yendo a un tema en el que ustedes han tenido el error de transmitir a todos... No me están respondiendo. No, no, es que ustedes, en realidad... Perdóneme, yo hago la pregunta. Entendí perfectamente la idea que usted me quiere transmitir. ¿Sendero Luminoso, para usted, protegió campesinos? ¿Brindó protección a campesinos? ¿Sí o no? Yo he venido aquí a aclarar una falta gravísima que ustedes han cometido al difamar, a calumniar, al mentir al pueblo peruano sobre una labor que yo no he hecho. Yo no soy autor de esos textos y lo más lógico hubiera sido que entrevisten al autor y puedan deslindar ahí y él pueda argumentar sus posiciones interpretativas de la historia, ¿no? Porque la historia es interpretativa. Tú tienes una posición y más aún, yo creo que tú conoces, ya has dado cátedra de periodismo, que la competencia ideológica se está incluyendo ahora en estudios de secundario de Chile y Argentina. Entonces, un hecho puede tener diversas interpretaciones. La lingüista franco-francesa, Kervia Torechoni, plantea la inclusión de la competencia ideológica a la competencia lingüística en el enfoque comunicacional. ¿A usted le parece entonces bien esta interpretación? El autor del libro debe estar aquí sentado y debe fundamentar o debe argumentar. ¿Usted como ciudadano peruano? Ante el pueblo peruano, si está de acuerdo o no. Permítanos que sea un diálogo, pues. ¿Usted como ciudadano peruano considera, ya que está defendiendo la interpretabilidad de la historia, efectivamente usted considera que ese texto que ha leído mi compañero es correcto? Para usted refleja la realidad de lo que fue Sendero Luminoso, protegió a los campesinos. Campesinos y entregó ayuda alimenticia. ¿Pero por qué tiene miedo de responder eso? Es algo que creo que cualquier peruano lo respondería sin ningún temor. Sendero Luminoso entregó ayuda a los campesinos y entregó ayuda alimenticia. Eso es lo que dice este texto. ¿Pero por qué tiene miedo de respondernos? Esa pregunta tendría que hacerlo a quien ha escrito ello, ¿no le parece? ¿Por qué tienen temor a invitar al autor del texto? Para nada, lo hemos invitado. Para que pueda fundamentar y argumentar esto, ¿no? E incluso el comunicado de Bruño también salgó... Pero nos interesa su opinión. ¿Para usted Sendero Luminoso es un grupo subversivo o un grupo terrorista? No, aquí no voy a caer en toda esa comedia mediática. ¿Comedia mediática? No, no, estamos hablando entre peruanos. Nosotros conocemos la historia. ¿Es un grupo subversivo o es un grupo terrorista? Yo creo que en un momento determinado yo voy a responder, pero con argumentos sólidos, y no reducirlo, pues, a esa conversación mediática en la que han levantado una noticia falsa, totalmente mentirosa, llena de calumnias y difamaciones, y luego me llama, como ha llamado la Carmen Mora, a decir, ¿me tienes el espacio para que puedas aclarar? O sea, ya me contraselearon, me golpearon, me tiraron barro, y en vez de que ustedes partan esa entrevista pidiendo disculpas públicas por el error que han cometido, sin embargo, están... Ya le hemos escuchado tres veces repetir esto, y con todo respeto, por favor, no nos podemos estar reiterando lo mismo, le estamos diciendo que desde que nosotros hemos tomado el caso, hemos hecho la aclaración que usted es el redactor, la seguimos haciendo, lo hemos repetido y una y otra, porque efectivamente pudo haber ahí un error involuntario, usted habla de calumnia, bueno, eso tendría que probarse seguramente en un tribunal, yo lo dudo mucho, porque aquí nadie quiere calumniar a nadie, tenemos una preocupación legítima, simple y llana de cualquier ciudadano peruano que vivió la época del terror. Y que esto, además, lo leen los niños. Estimado Jairo, llegó en Tratenberg, hace poco lo entrevistaron, se burlaba un poco de que los libros puedan influir en la mente de los jóvenes. Yo creo que principalmente los que tienen más incidencia en los jóvenes son los medios de comunicación que transmiten agresividad, violencia, sexo, pornografía. ¿Usted pertenece al Movadef? O sea, objetivamente, pues ustedes están... ¿Usted pertenece al Movadef? No, no pertenezco al Movadef. ¿Qué piensa de Movadef? Y si pertenecería, lo diría, con bastante... ¿Y qué piensa de Movadef? Que es un movimiento democrático de ciudadanos peruanos, que merece participar en la vida política del país, porque todos merecemos participar en la vida política del país. ¿Qué piensa en la agenda el llamado pensamiento Gonzalo, que es un pensamiento manchado de sangre y de violencia y de muchos muertos? Es debatible todo, ¿no? Es debatible. Es debatible. ¿Qué cosa no? Ahí tendríamos que entrar al plano de la competencia lingüística, competencia, perdón, ideológica, ¿no?